Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Estamos sobre la carretera que comunica a Tejupilco con Lubianos, precisamente en el estanco, en la desviación que le da rumbo a Cañadas de Nanchititla, miren. Lubianos, derecho, Nanchititla, a la izquierda. Aquí vemos. Y estamos aquí, ¿saben por qué? Porque el día de hoy, el ayuntamiento de Lubianos organizó una jornada de limpieza de toda la carretera que comunica o que cruza el municipio de Lubianos. La carretera estatal del arco en los límites con Tejupilco hasta el río de Acatitlán. Toda la carretera va a cruzar lo que es donde estamos, el estanco, el capire, Lubianos, San Antonio, Caja de Agua, Puerta de Golpe, Acatitlán, y bueno, hasta el río. Se dividieron en brigadas, en brigadas. Esta es una, aquí en el estanco, la que está precisamente aquí está el presidente municipal, Alfredo Jaimes Benítez, con un grupo de trabajadores del ayuntamiento. Están aquí, van limpiando cunetas y chaponeando a la orilla de la carretera, limpiando las banquetas, bueno, dándole mantenimiento a la carretera. Desde el arco del estanco hasta el río de Acatitlán. Toda la carretera está siendo limpiada por un lado y otro. Estamos aquí, nos avisaron un poquito tarde, pero aquí estamos. Están, miren, aquí están con las buriras limpiando y otros van recogiendo todos los arbustos. Esta es exactamente la desviación, la desviación. Allá en el Capire encontramos a la presidenta del DIF. Ella estaba con un grupo también ahí de trabajadores del ayuntamiento que estaban realizando la limpieza. En San Antonio es otra brigada, en Cajadiagua otra, en Puerta de Golpe otra, en Acatitlán otra. Bueno, el chiste es que en el trayecto de toda la carretera, el día de hoy hay brigadas limpiando la carretera. Vemos de este lado un grupo de mujeres que andan limpiando la basura, también limpiando la basura. Esto es en la carretera rumbo a Cañadas. Aquí ya le quitaron el bosque y para acá también ya limpiaron. Esta es una lona, mi compromiso es con el campo. Vemos aquí al presidente Alfredo cuando estuvo haciendo la entrega del fertilizante. Nos vamos a acercar aquí, anda él con su burira. Alfredo, el día de hoy jornada de limpieza, ¿de dónde a dónde? Lo que corresponde a la carretera estatal del arco del estanco hasta el colindal con Chacazonar. Todos. ¿Cuántas brigadas hay? Son 10 regidores y uno de los delegados y de los regidores, con parte de los empleados del ayuntamiento. Bueno, entonces el delegado de la comunidad en su tramo, con un regidor y con algunos trabajadores. Iniciamos desde Salitre del Puente, Acatitlán, La Puerta, El Estanco, San Antonio, Lengavista, El Capire y El Estanco. Son las delegaciones en las cuales estamos trabajando. Por un lado y otro de la carretera, limpiando cunetas y ¿qué más, Sanam? Vamos, la basura. Basura. La basura y toda la maleza que está en las cunetas. ¿Sabes bien qué es? La cuneta es media vida de una carretera. Entonces la visibilidad, la imagen y todo eso es lo que estamos tratando de que nuestro municipio sea digno de transitar por nuestros caminos. Bueno, gracias Alfredo. Gracias, aquí estamos a la hora. Bueno, aquí lo vemos con la gurira, él también anda echándole, poniendo el ejemplo. Bueno, esto es la carretera del Estanco hasta el río de Acatitlán. Limpieza por un lado y otro de la carretera de maleza, basura y desensolvando cunetas. Gracias, reportaje para calentar la Lubimex.